10 duras realidades para volver a ver las películas de Alien. Aunque todas las películas de Alien tienen sus altibajos únicos, una mirada retrospectiva a la serie descubre algunas verdades incómodas. Ver la serie en orden cronológico es una experiencia interesante. La franquicia comienza con una fuerza excepcional, con Alien del director Ridley Scott, un slasher espacial, que sigue siendo aterrador. Incluso 45 años después, Aliens de James Cameron es igualmente icónico, pero esa secuela es donde las opiniones empiezan a dividirse. Si bien la próxima serie de FX, Alien Tierra, sigue siendo emocionante, cada película posterior de la serie se define por sus problemas tanto como por sus momentos de genialidad. Alien 3 de 1990 es infamemente oscuro y sombrío, pero algunos momentos todavía logran brillar en la visión desesperada del director David Fincher. Alien Resurrección de 1997 no se le encontró tanto con tanto destén como Alien 3, pero al volver a verla, la última aventura de Ripley es su salida menos cohesionada en términos de tono. Alien vs. Preator de 2004 está lejos de ser perfecto, pero tampoco es tan malo como sugieren muchas reseñas. Aliens vs. Preator Requiem es inequivocadamente terrible, pero tiene algo de bueno el Preator Wolf, mientras que Prometeo de 2012, para algunos, es a la vez interesante, ambicioso y molestamente sobrecargado. Mientras tanto, Alien Covenant y Alien Romulus traen sus propios altibajos a la mesa. Número 10. La franquicia de Alien nunca fue más aterradora que la película original de Ridley Scott. Alien de 1979 sigue siendo la película más tensa y llena de suspenso de la franquicia. Alien de 1979 es una clase magisterial en la realización de películas de suspenso, tanto que es difícil recordar lo sutil que es la película original. Puede parecer absurdo llamar sutil a una película famosa por su secuencia del Chess Buster, pero la primera mitad de las dos horas de duración de Alien, deliberadamente pausada, se dedica nada más que a la acumulación. La paciencia de Scott da como resultado una película que es realmente aterradora, algo que la serie nunca logró en sus entregas posteriores. Hay muchos saltos y momentos espantosos más adelante, pero a pesar de la desesperanza de Alien 3, es Alien el único que realmente se mete bajo la piel del espectador. Alien es la película más aterradora de la franquicia, e incluso las horribles muertes de Alien Romulus no pudieron cambiar eso. Gran parte del horror proviene de los personajes principales, un grupo de trabajadores de clase trabajadora, ordinarios, que no tienen forma de derrotar al monstruo y al mal al que se enfrentan. Sin embargo, también hay que dar crédito a la obra de diseño de HR Giger, que ha influido enormemente. El mundo de Alien parece una pesadilla, una pesadilla para vivir dentro, y la terrible experiencia de Ripley se siente despiadadamente real, en comparación con sus aventuras posteriores más inverosímiles. Por lo tanto, aunque las películas aportan mucho de sus propias cualidades, ninguna de ellas superó nunca el factor miedo de Alien. Número 9. La serie de Alien nunca necesitó explicar al xenomorfo. La apariencia original del xenomorfo demuestra que el misterio lo hacía más aterrador. Una gran parte de lo que hizo que el extraterrestre homónimo fuera tan aterrador en la película original, fue su presencia inexplicable. El xenomorfo estaba en su momento más aterrador, cuando los espectadores no sabían casi nada sobre él, pero la franquicia olvidó este hecho en algún momento, en algún momento del camino, mientras escribía interminables secuelas y precuelas. La historia del origen del xenomorfo de Prometeo fue la peor ofensa aquí para algunos detractores. El showrunner de Alien Tierra, Noah Halley, tenía razón al decirle al podcast The Business de Casey Ardabio, que no estaba interesado en la historia del xenomorfo como un arma biológica inventada hace media hora. Sin embargo, otra película más equivocadamente querida, cometió este error mucho antes de la divisiva precuela de Scott. Número 8. La mejor revelación del monstruo de Aliens, complicó al villano de la franquicia. La reina Alien comenzó un ciclo de sobreexplicación. No se puede negar que la reina Alien, The Aliens, es un diseño de criatura tan efectivo como el xenomorfo original, y una forma ingeniosa de subir la apuesta después de la película original. Una vez que el director James Cameron, multiplicó el número de xenomorfos que atacaban a Ripley, esta vez si le dio un poder de fuego serio para defenderse, la secuela siempre necesitó un villano más grande y sustancial. La reina Alien funciona con este sentido, sin embargo, también plantea muchas preguntas sobre cómo funciona el ciclo de vida del xenomorfo, y son los intentos posteriores de responder a estas preguntas lo que arrastran a la serie hacia abajo. Número 7. Aliens de James Cameron, tiró la franquicia de Alien y nunca se recuperó. La inyección de acción de Cameron reinó, pero también redefinió el tono de la franquicia. Si bien, Aliens de James Cameron, funciona como una película independiente, el impacto enrevesado de la reina Alien en la serie, demuestra que su influencia no ha sido del todo positiva. Lo mismo se puede decir de la adición de acción de Cameron a la mezcla. El tono de acción de Aliens, es una inteligente desviación del horror puro y claustrofóbico de Alien, convirtiendo una historia de terror de supervivencia en algo más grandioso. Sin embargo, las secuelas nunca supieron qué hacer con este cambio, volver al horror silencioso y solitario de Alien, y terminas con un asunto sin humor como Alien 3. Pero si te inclinas hacia los aspectos más salvajes de Aliens, corres el riesgo de desmantelar la amenaza del monstruo. Número 6. El problema de Alien 3 fue Ripley. Alien 3 podría haber funcionado sin su famosa heroína. La tortuosa producción de Alien 3 ha sido bien documentada, pero el mayor problema de la secuela, fue uno que todas sus muchas versiones compartieron. La historia sombría y autoconclusiva de los habitantes de la nave prisión, luchando y finalmente fracasando en derrotar al xenomorfo, podría haber funcionado si no hubiera sido una continuación directa de las divertidas y emocionantes aventuras de Aliens. Si Alien 3 no hubiera protagonizado a Sigourney Weaver como Ripley, podría haber sido una película de terror espacial sólida, y la decisión de utilizar solo un xenomorfo como villano, podría haber funcionado bien. Sin embargo, esto no fue la ruta que tomaron los cineastas, y el resto es historia. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Número 5. La clasificación PG3 de no recomendada para menores de 13 años de Alien vs. Preator fue un error. Alien vs. Preator fue demasiado censurada para satisfacer. Alien Resurrección de 1997 tuvo algunos puntos altos divertidos, pero fue demasiado desordenado y desorientado para dejar una impresión general positiva. Sin embargo, su reputación se vio reforzada cuando la siguiente película de la serie obtuvo las peores críticas de la franquicia hasta ahora. Alien vs. Preator de 2004 fue anticipado sin fin y el enfrentamiento cinematográfico entre los dos titanes del horror de ciencia ficción parecía una combinación hecha en el cielo. Sin embargo, la inexplicable decisión de hacer Alien vs. Preator una película PG3 mató al spin-off antes de que tuviera la oportunidad de tener éxito. Ambas franquicias siempre fueron clasificadas como R, lo que convierte esto en un fracaso realmente inexplicable. Alien vs. Preator para algunos fue un fracaso principalmente por su clasificación apta para todo público y abandonó el estilo de ambas franquicias. Lo que hizo que esto fuera tan frustrante fue el hecho de que Alien vs. Preator no es la peor secuela de Preator y la película podría haber tenido potencial con una historia más sangrienta y menos censurada. El director Paul Anderson aporta estilo a la segunda mitad de la película. El escenario antártico es adecuadamente remoto y espeluznante y las batallas entre los dos monstruos titulares funcionan bien cuando finalmente suceden. Desafortunadamente, el ritmo lento combina una completa falta de sustos, shocks o muertes memorables y hace que Alien vs. Preator sea un fracaso principalmente porque su clasificación apta para todo público, abandonó el estilo de ambas franquicias. Número 4. Aliens vs. Preator Requiem, fue la peor película de la serie. La secuela de Alien vs. Preator casi no hizo nada bien, dado que la clasificación PG3 de Alien vs. Preator hizo tanto daño, parecía que la historia mucho más sangrienta de Aliens vs. Preator Requiem sería automáticamente una mejora. Sin embargo, para algunos fans, no todos, esta secuela de 2007 es la peor película de la franquicia Alien, con diferencia, gracias a su trama predecible, su escritura mezquina, su iluminación inexplicablemente oscura y su falta de imaginación. Lo único rescatable sería el Preator Wolf. Liberar xenomorfos en un pueblo pequeño suena como una receta para el terror, pero Aliens vs. Preator Requiem, no logra encontrar ningún momento memorable en esta historia a pesar de tener dos de los monstruos más grandes del género a su disposición. Número 3. ¿Realmente es demasiado tarde para Alien vs. Preator 3? Dicen que Alien vs. Preator ya no es un título emocionante, gracias al fracaso de Aliens vs. Preator Requiem. Es difícil imaginar un mundo donde Alien vs. Preator 3 sería una idea emocionante. Tanto Prey, la precuela de Preator de 2022, como Alien Romulus de 2024, lograron reiniciar sus respectivas franquicias con historias independientes y autoconclusivas que fueron bien recibidas. Pero esto aún no fue suficiente para borrar los problemas de Aliens vs. Preator Requiem y su predecesor de 2004 de la memoria cultural colectiva. Ahora para algunos es demasiado tarde para Alien vs. Preator 3, gracias a estos fracasos anteriores y ningún plan de secuela puede cambiar esto. Pero esto sería debatible, son otros tiempos. Número 2. El Lord de Prometeo arrastró hacia abajo una precuela sólida de Alien. La película de Ridley Scott de 2012 intentó hacer demasiado para el gusto de fans que solo quieren ver xenomorfos. Prometeo prometía finalmente dar sentido a la serie de Alien, pero irónicamente, los intentos de la película de desentrañar el canon enrevesado de la franquicia fueron sus momentos menos interesantes. Si Prometeo no fuera parte de la franquicia de Alien, podría haber sido divertido ver a Ridley Scott siempre ambicioso abordar grandes preguntas sobre la vida, la creación y la humanidad a través de una historia ambientada en el espacio. Sin embargo Prometeo nunca estuvo del todo seguro de si quería hacer una ciencia ficción reflexiva y filosófica, como Ad Astra o Interestelar, o una pieza de género sangrienta y espantosa. Como resultado, la película terminada nunca satisface del todo en ninguno de los dos modos y crea una división de los fans. Y bueno yo me incluyo en los fans que si les agradó la película Prometeo por diversas razones. Número 1. La ambición limitada de Alien Romulus fue algo bueno. El horror independiente de Fede Álvarez fue arrastrado hacia abajo por los vínculos con la franquicia, después de que Prometeo se volviera demasiado ambicioso para su propio bien. Alien Romulus fue un regreso a la forma, a su estilo para la serie. Sin embargo, esta última salida también expuso un defecto fatal en la fórmula de la franquicia. Alien Romulus estaba en su punto más débil. Cuando la película intentó revisitar salidas anteriores, citando a Aliens en una escena vergonzosa, y trayendo de vuelta a Ash, el difunto de Ian Holm, para otra secuela larga. Esto olía a un servicio de fans desesperados, y se sintió al igual que el horror innecesario de Prometeo, como un intento de dar sentido a la historia general de la franquicia. Cuando una historia de terror centrada en los extraterrestres, nunca necesitó este tipo de trama en primer lugar. Dato aparte, Alien Romulus está actualmente disponible para ver en streaming, en Prime Video, Apple TV y Fendengu at Home. La película original insinúa algunos sucesos inquietantes, en Weyland Yutani, y Aliens construyó hábilmente, sobre esto al revelar el lado oscuro de la corporación con más detalle. Sin embargo, proyectos como Alien Romulus y Prometeo, caen cuando se vuelven demasiado reverentes, y tratan las películas originales como la piedra Rosette de la franquicia. Alien Romulus es más agradable cuando la película, se preocupa menos por su lugar en la serie, y más por entretener al público, centrándose en piezas de escenario efectivas, en lugar de interminables pequeños detalles, y enlaces innecesarios. En el futuro, las películas de Alien, necesitan olvidar su pasado si quieren tener un futuro más agradable, no todo escenomorfos.